... Estamos en la Iglesia Evangélica de Habla Alemana de Madrid... ...donde ha llegado el espectáculo audiovisual Génesis... ...de la mano de Fiverr... ...sus creadores aseguran estar muy orgullosos... ...de haber conseguido Sold Out... ...en tan solo los primeros días... ...vamos a verlo. Sí, Génesis lo que representa es la creación del planeta... ...la creación de la vida... ...y estamos mostrando los primeros tres días... ...en el cual se crea la Tierra, el agua... ...y las plantas y las flores. Bueno, el espectáculo empezó en Zúrich... ...porque el diseñador de esta obra... ...es un colectivo de artistas de Zúrich... ...pero últimamente hemos estado en Milán... ...en Londres, en Lyon... ...y otras ciudades también de Francia... ...y ha tenido bastante buena acogida. Buscamos que el sitio sea bastante acogedor... ...y que tenga una arquitectura... ...con superficies que nos permita... ...bueno, jugar un poco con las proyecciones... ...porque lo que hacemos al final es... ...intentar de integrar la obra... ...con la arquitectura del lugar... ...y consideramos que esta iglesia... ...cumple con todos los requisitos. Sí, realmente estamos bastante sorprendidos... ...tenemos ya sold out... ...de casi la primera y segunda semana... ...y el resto del mes de enero... ...hay poca disponibilidad ya... ...por lo que les recomiendo... ...que sacaran sus entradas ya... ...si quieren venir en enero. Por supuesto, las entradas... ...las estamos viendo exclusivamente... ...través de Fiverr... ...en la plataforma y en la web... ...y yo creo que llega al público... ...que deseamos. ¡Gracias! ¡Gracias!